Y después de que ocho concesionarios pertenecientes al servicio de transporte público del municipio de Santa Rita, Tlahuapan, denunciaran la falta de vigilancia por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado ante la presencia de taxis piratas, esta sigue sin realizar operativos en el municipio. Es decir, el delegado de la SCT en la región, Benito Garavis, pues se sigue haciendo de la vista gorda y no regula todas las unidades piratas que circulan por la región y por el Estado de Puebla. Delia Reyes con la información. Diversos concesionarios del servicio público de Santa Rita, Tlahuapan, solicitan que la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tome acciones en contra de los taxis piratas, mientras que estos últimos justifican su trabajo aunado a que los trámites correspondientes son muy tardados, siendo esta actividad como una forma de subsistencia para llevar ingreso a sus familias. Lo anterior, luego de que ocho concesionarios del servicio público de este municipio denunciaron que la SCT ya ni se presenta a realizar operativos en contra de los taxis piratas, aunque están sabedores que en el municipio se cuenta con 150 carros de taxis piratas. Yo creo que sí, porque de hecho aquí la SCT ya nunca viene, porque sabe que hay casi 200 carros piratas y no viene, porque lógico que si viene se llevaría más de 100 carros y pues ¿a dónde los meterían? Por su parte, un integrante de la mesa directiva de la agrupación Taxis Unidos del centro, destacó que también existen anomalías con los taxis legales, además de que justificó que si no cuentan con un permiso, es porque los trámites burocráticos que se realizan en la SCT son muy tardados, por lo que no han podido concluir el trámite que legalmente les corresponde. Nosotros lo que estamos viendo es que hay muchas anomalías aquí con los compañeros, llámense los taxis legales, del cual nosotros estamos conscientes de que ahorita sí estamos trabajando como taxis piratas, porque en realidad se nos han obstaculizado muchas cosas en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por el cual no hemos podido llevar a cabo el trámite que legalmente nos corresponde, porque ya en la delegación. Finalmente, estos están conscientes que desempeñan su trabajo fuera de la ley. Los trabajadores justifican esta actividad, ya que por la situación económica es difícil encontrar otro tipo de empleo, y más si se presenta el cierre de empresas. Informo para Noticieros Puntual, Delia Reyes.